Mochila lista, mate listo, auto cargado y nos fuimos. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo viaje. Estamos recorriendo un poco Tasmania, el lugar donde estamos viviendo actualmente. Fíjense esta playita, nuestra primera parada del día. Salimos desde Vicheno, la ciudad, el pueblo diría yo, en el cual vivimos. Y estamos manejando hacia el norte y vinimos a Vinalong Bay, nuestra primera parada. Fíjense el color del agua, increíble. Y la arena también blanca, muy poquita gente, el día espectacular. No nos vamos a meter al agua todavía, pero en un rato capaz que en otro lugar que llegamos a ir. Así que recorriendo un poco, disfrutando, les queremos mostrar algunos de estos lugares. Porque todavía no recorrimos mucho Tasmania. Así que quédense, no olviden de suscribirse que me ayudan un montón. Y les mostramos un poco más de este día. Estamos aprovechando, tenemos dos días libres de trabajo para recorrer. Así que, bienvenidos a un nuevo video. Matecito. 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 Bueno, la segunda parada, también dentro de Bay of Fires, se llama The Gardens. Y miren lo que es este lugar. Para nosotros solo la playa, el día espectacular. Una camineta muy cortita, un cartonito, pasada por las piedras también. Y espectacular. Así que vamos a hacer un rato de playa, a ver si nos metemos al agua. Debe estar fresco, pero vamos a ver qué tal. Y así, literalmente, toda la playa para nosotros. Y creo que una de las playas más lindas que vamos conociendo de Australia. Arena super blanca, el agua muy, muy transparente. Vamos a ver si nos animamos a meternos. ¿Vos te vas a meter? Hay que meterse, hay que meterse. Todavía no me metí acá en Tafmai, así que vamos a ver qué tal. Ay, qué fría que está. Bueno, no lo pienso más. Ay, qué helada. Es muy fría. Obviamente, cuando me metí, se nubló y ahora está fresco afuera. Es algo que tiene tamaño también, que el clima cambia muy repentinamente. Estaba espectacular y ahora está así todo, todo nublado. Nuestra tercera parada, la ciudad de St. Helens. Entonces, paramos a hacer algunas compras, a recorrer. Tiene un puerto grande y seguimos caminando. Bueno, no solemos ir a comer mucho afuera, pero ya que nos tomamos un día de descanso, aprovechamos y vinimos a comer estas hamburguesas con estas vistas. Gastamos, ¿cuánto nos salieron? 45, 46 dólares. 48. 48 dólares las hamburguesas. Para que tengan una idea de precios también, cuánto sale comer en Australia. 48 dólares australianos por esta hamburguesa. Está muy bien, la verdad, de tamaño. Bueno, en la siguiente parada estamos yendo a un alojamiento donde nos vamos a quedar esta noche, del mismo lugar donde trabajamos. Nos ofrecieron quedarnos gratis, así que dijimos, obvio que sí. Medio raro igual porque estamos yendo por una ruta interna, como 25 kilómetros para adentro, así que no sabemos, una ruta que no está marcada ni nada, así que vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Gracias! 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 Y vamos a aprovechar un rato la tarde, lo que nos queda de tarde en este lugar hermoso, donde está el alojamiento. Hay algunas caminatas para hacer, que vamos a ir a caminar un poco lo que le llaman bushwalks, como un camino entre los arbustos sería, pero bueno, es como una caminata entre el bosquecito. A ver con qué animales raros australianos nos encontramos. FALO Fracaso nuestra caminata porque nos empezaron a atacar las sanguijuelas que ya me habían picado un par de veces así que no es muy linda experiencia había un montón y más nosotros hacía calor así que nos fuimos con petróleos cortos y se empezaban a subir por las piernas así que decidimos volver acá la habitación fíjese que ahora aquí estamos la cama, acá el baño ahí cancita y todo un bosque venir acá creo que sale como 180 o 200 dólares la noche y nuestra empresa nos mandaron gratis así que la verdad que muy muy agradecidos estamos muy contentos con el lugar donde trabajamos en Tasmania y ya de regreso en Vicheno nuestra casa la verdad que el lugar que conocimos al norte de Tasmania Bay of Fires súper súper recomendado de lo mejor de Tasmania sin dudas así que espero que les haya gustado en nuestra vuelta pasamos por la ciudad de Campbelltown también una ciudad muy pintoresca aprovechamos paramos a tomar un café hermoso el lugar de algunos edificios antiguos muy muy lindos y de ahí llegamos a casa así que ya a descansar espero que les haya gustado este vídeo este nuevo lugar viajando se vienen nuevos lugares también en Tasmania así que como siempre suscríbete muchas personas ven los vídeos pero no tantas se suscriben así que me ayudan un montón estamos muy cerquita de los 3000 seguidores gracias como siempre y nos vemos por el mundo vamos a ver en�� exception